Tercer bloque de Vengan de A1 Lombardi, ¿puedo ser? Hola ¿Está Cristo? Hola, sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va, señor Nicolás? Habla el señor Pablo Fernández, ¿cómo le va? Hola, banda ¿Todo bien? Todo tranquilo Y ya para adentrarnos un poquito para lo que es Caruso ¿Qué se siente ser el hijo? ¿Y qué se siente esto de salvar siempre a equipos chicos? ¿Cómo chicos? Sí, a Racing es chico Y bueno, la verdad que es una alegría enorme Una alegría enorme Es como ser el hijo del bombero, más o menos Y ponele, ¿vos lo viste después del triunfo contra Olimpo? No, 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 porque estaban en Bahía Blanca Después volvían para Junín No te pudiste ni comunicar, digamos Imposible Sí, le mandé un WhatsApp porque ahora empezó a usar WhatsApp Se actualizó Pasó de ser el hombre del cromañón a ser el hombre del cromañón con un WhatsApp No está muy amigado con la tecnología, digamos No, descubrió el fuego hace un mes, más o menos Te hago una pregunta ¿Qué fotito tiene en el WhatsApp? Fotito de perfil No, no, ni idea Ni una foto No tiene foto No tiene foto Y en otros casos Ponerle caso Salvación Argentino Salvación Quilmes Salvación Racing San Lorenzo ¿Cuál es? ¿Cómo llega, digamos? ¿Exultante? ¿Cómo es que llega? Y la verdad, sinceramente Con los huevos en la garganta Todos los días Todo el tiempo Todo el tiempo conmigo Es como que, viste Agarra la frazada Y se esconde abajo de la frazada Y dice No, no, esto es un quilombo Todos los equipos que agarran son malos Son los peores Son una mierda No juegan a nada Se salga No, ¿cómo carajo me ibas a salvar con este equipo? Yo, pum Se salva Y por lo general tiene un rival Dentro del esquema del equipo De plan, él tiene a un rival Que le está haciendo la cama O habla con el presidente Y pasa, pasa Siempre hay algún que otro Se siente lo empacado O sea, es como todo Se siente De pronto, viste Hay un dicho que dice Que en una tribuna hay dos caciques Que bueno, es el caso de todos los equipos de fútbol Siempre hay uno que se siente cacique O que quiere ocupar un lugar de poder Y bueno, como toda relación de poder Se puede corromper Se puede pudrir O sea, eso es lo que pasa en realidad O sea, se pudre más seguido Igual en el caso de Caruso Lombardo No más que en otros técnicos Se pudre porque no se calla No sabe cerrar la puerta Y decir, bueno Las cosas son así No le importa O sea Él dice lo que tiene que decir Ahí va Puede traer tantas consecuencias Como Este A veces, digamos Algún que otro beneficio De decir, bueno El tipo es genuino, ¿no? Tal cual Y hablar Que es genuino Nicolás, te hago una consulta Vos, como hijo del ¿Heredaste los superpoderes? ¿Podés salvar Y lograr cosas imposibles? No, no, no Creo que no Creo que no Creo que es como Los hijos de Pericles, viste Pericles fue un gran Orador griego El creador de la democracia Y los hijos fue un desastre O sea Es una cosa medio así Los genes no tienen memoria No tienen superpoderes Pero, pero Lo rústico está intacto ¿Conocés un hijo de Maradona Que juega bien al fútbol? Yo no conocí a ninguno todavía Habría que ver a Dalma jugando Capaz Claro, viste Es más Yo jugaba con Dalma Con Janina de chico No Éramos Éramos chicos Y compartíamos Espacio Porque Vimos un poco Maradona en Club Parque Cuando era Yo era chico Tenía Tres, cuatro años ¿Y le hiciste la de Santa Cruz a Riquelme? No No Éramos muy chicos Te digo Janina Janina te puede El cuerpo La etapa erótica Pasa solo por la parte erótica En esa edad No hay etapa genital No Beneficios Beneficios de ser el hijo de Caruso Algún beneficio que tengas presente Y hay Algún que otro beneficio Que se pueda contar Que se yo Te cobran alguna cosa Te cobran de menos No te cobran Te cobran de más no Que nunca la voy a entender Es lo raro del capitalismo No le cobran al que más tiene Es raro No es mi caso Pero Digo Es el caso de él ¿No? Tipo Sabés que Tiene unos cuantos Cocodrilos Mordiendo los dedos Y No le cobra nada Es increíble El tipo va a comer Va a acabar Va a comprar ropa No cobra nada Ni un churro le cobran Habla hasta como el padre Escuchame Te hago una consulta ¿Con las mujeres qué onda? ¿Tiraste con alguna mujer futbolera Sobre el hijo de Caruso? No Jamás No lo usaste Eso no se hace ¿Eso no se hace? Uno 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 Digamos Se vale por sus propios medios Muy bien Qué lindo Es digno de ser el hijo de Caruso Igual Es como la última A las 6 de la mañana Quizás la tiraba Quizás Con un par de vinos Habría que preguntarle a Pablo Que hemos sido compañeros De De alguna que otra Yo te he visto Yo te he visto En la reina Epa 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 Yo te he visto en la reina La única vez que estuve En estado de En estado de Poseído En estado poseído Y me acuerdo Que la única vez Que fui a la reina Y estaba el señor Nico Caruso Nos cagamos a piña No sé si Hay algunos de los genes Que sí pasa De generación a generación Y me di cuenta Todos los grupos Somos calentones Me di cuenta Que le decías No me olvidás Mi abuelo se cagaba a piña Mi abuelo se cagaba a piña Con un banco ¿Con qué? Contame eso por Dios ¿Eh? Contame eso por Dios No, tremendo Tremendo Se ha peleado con un banco Se ha peleado con Con uno que Que se yo Pobrecito Tenía el problema Del trimosoma Del tipo 21 No, no, no No, no El 31 Que le falta el 31 Sí, sí O sea No, mi abuelo Mi abuelo Se ponía en pedo Hacía cualquier cosa Cuánta magia Se peleaba con quien venga No le importaba nada No se dio cuenta Que era manco Se dio cuenta después Cuando salió Cuando lo metieron en cana Se armó todo un quilombo Me gusta No, no Me gusta Debe ser un árbol genealógico Fantástico ese No, tremendo Tremendo Unas mezclas Estranísimas Muy bien ¿Has disfrutado? Pero igual La verdad que el abuelo Se extraña mucho La verdad se extraña mucho El abuelo fue Parte fundamental Tanto mía Como de De mi viejo La verdad que sí Eso no se puede negar Gran valor Gran valor ¿Cuál has disfrutado De los equipos Con los que ha Dirigido tu padre? ¿Cuál es el que más Has disfrutado? Qué preguntita La verdad que Me ponés Entre la espada y la pared Pero como campaña aventurera Viste Diego Sí, sí, sí No, obvio Obvio Mirá, con Tigre Estuvo mucho tiempo Y sobre todo El equipo de la B Tigre Cuando jugó en la B Era un equipazo Había un muchacho Daniel Muñoz Uff Tenía Tenía El pie Tenía tres dedos En el pie Como Toranzo Como Toranzo Tenía tres dedos Claro, como Toranzo Pero sin el accidente Un besito para Toranzo Pobrecito Tenía facha Pero ahora Le queda la facha Nomás No puede robar más Con el fútbol No, increíble En el equipo de Creagle Ese jugador me encantaba Tigre Tigre En su momento Me había Me gustaba mucho Me gustaba mucho Estuvo mucho tiempo Me dijo también Después me gustaba mucho El Newell El Newell Caruso era Fuerte Tenía Salcedo Tenía Bernardello Esquiabies Poli Era un Villar en el arco Buen equipo Estaban mal Estaban para el orto Pero bueno Se levantó Nico Caruso Es hincha de Yo de Boca Y como hincha de Boca ¿No te dio medio Una sensación rara La pelea Esquiabies Caruso? Por supuesto Aguanta el flaco Lo saliste Menos mal Que no te dieron Un micrófono No Con Dios Con Dios No se jode Con el Dios Esquiabies No se jode Esquiabies Dios No Con Dios No se jode ¿Y qué le dijiste A Papá Caruso? ¿Cómo te vas a pelear Con Esquiabies? ¿Te haces pedo vos? Un cachetazo Ahí Claro En la boca Escuchame Con Dios No se jode ¿Lo has conocido Esquiabies En persona? Sí Sí Lo conocía Un capo Es más Cuando no se habían peleado Esquiabies Esquiabies fue el que Nos ayudó A ir a la bombonera Cuando Boca Era Boca 2003 Imaginate lo que era Campeón Campeones De la Intercontinental O sea Esquiabies nos salió La puerta del estuario Para conocer a los jugadores Nos firmamos Camisetas Firmamos un saludo Para el No sé Qué carajo Era de mi hermano Algo de mi hermano Una cosa tremenda Esa cosa no se pueden olvidar Qué hermoso Yo no me olvido Y vos le decís Vos le decís Solo te pido Que se vuelvan a juntar Me imagino Claro Tal cual Como cuando lo conocí a Sky Hace poco Vimos el video Hermoso video Oh no Increíble Con el tecladista De los redondos Claro El baterista Dijo el otro Baterista De una burbuja Le nombrás a Richard Clyderman Y te dice Ah sí Ese Tecladista Canadienses Hijo de puta Van a conocer a Sky Dejate de joder Dejate de joder Agarrá los discos De los redondos Escuchálo En la concentración Flojo ¿Alguna declaración Para aportar Sobre Placente? Y Placente Se portó mal Se portó mal Hizo camarillas Eso no se hace Salía a llorar En los medios Eso no se hace Un cabrón y mala leche Eso no se hace Hay Yo no sé si hay códigos En el fútbol Yo lo que creo que hay Es Una base ética Humana O sea Viste Hay cosas que no se hacen Si vos sabés Que estuviste Choporonga Que no podés jugar a nada Tenés que ser humilde Y decir Bueno listo Yo no podés jugar a más La verdad que lo tengo que reconocer Para hacer todo ese escandalete Y eso es una actitud infantil Este Una actitud infantil Nada más Queda en eso ¿Y jugar al fútbol ¿Lo viste? A Ricardo Y no No Porque yo era Chico Ni en un picadito Nada así Si en un picadito Si Alguna vez Pasa muy poco Muy poco porque Acusa lesión Viste Es el típico No me duele Me duele el isquiotibial Viste No Estoy todo desgarrado Boludo Yo no me puedo mover Viste Yo lo único que di Como jugador Es una foto Bigote Chapas Si Tremendo Shortcito Bien cortito Con la de Chacarita Tremendo ¿Sabes lo que le gritaban De la tribuna? Me imagino Traficante de ravioles Me imagino El partido se tuvo que frenar Porque no podía parar De reírse Cuando lo guardearon Dice que un gordo De la tribuna Dice ¿Qué hiciste La concentración? Era una fibrería Hijo de puta Dice Traficante de ravioles No se podía No se podía Parar de reír Así que imaginate Me lo imagino Sé que juegaba de 5 Pero me lo imagino Que no es un 5 Distribuidor A lo Bation Sino más bien Un 5 A lo Riva y Rodríguez Más bien Más bien Un 5 A lo ¿Cómo te puedo decir? No sé Un Chicho Serna Pero más burro Todavía El Chicho era El Chicho era Como Viste O sea No era un tipo O sea Lujoso Pero Era el Chicho Era un burro Completo O sea Lo podía cabecear Porque era un enano O sea Algo sumo Lo único que podía hacer Era correr Y pegar patadas Nada más No es poco Y las jugadas Las jugadas preparadas Imaginate lo que eran ¿No? Ir a cabecear con Caruso Era imposible Te metían en el orto Te metían los dedos En los ojos Te decía Anoche me cogía a tu señora Todo 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 así Y así Así se marca ¿No? Así se tiene que marcar Así hay que marcar Y Están Los jugadores ahora La verdad que la formación Bastante mal Bastante flojita ¿No? Uff Flojísimo Flojísimo La verdad que Eso hay que denunciarlo En una radio de fútbol Hay que denunciar Que la formación De los jugadores Actual Es deplorable Totalmente El tipo juega bien El tipo juega bien Despejando la pelota Solamente Lo dejan que haga eso O sea Le refuerzan eso No le enseñan a patear Con la otra pierna No le enseñan a apagarse No le enseñan a apagarse Para mí Para mí Mira Gana Gana El Cholo La Champions Y va al Real Madrid De una Sería el sueño Que sea Ronaldo Dice ¿Qué más Este gordo? ¿Qué dices tú Gordito? Escúchame Vé Escúchame Otro es Claudio Este Yo lo escuché Lo escuché a Ricardo Cuando apenas llegó a Sarmiento Tirar que iba a ser El Ferguson De Sarmiento En algún momento ¿El Ferguson De Sarmiento? Sí Pero escúchame Me parece medio Vendehumo Porque firmó Los 10 partidos Con la renuncia Incluida ¿Qué va? 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 ¿Cómo es? Me parece medio Vendehumo No nos defraude No nos defraude Después se calienta Mauricio en Vendehumo Pero bueno Tienes que reconocerlo Nico No te molestamos más Cuando quieras Estás invitado al piso Si querés participar aquí Me gustó mucho El informe de Chilaber Me cagué de risa Pero fuerte Muy bien Pero fuerte Me cagué de risa mal Bueno ahora Ahora vamos a seguir En el bloque que viene Con un poquito más De Caruso Vamos a repasar Un poquito Sus logros Ahora los voy a seguir Sintonizando Dale Muchísimas gracias Un abrazo por ustedes Un abrazo Bueno Ese fue Nicolás Caruso La verdad que es mágico Como el padre Es mágico como el padre Magia Magia pura Vamos a ir rapidísimo Un corte Porque nos queda mucho más Y es explosivo Vengan de a uno Todos los luchos